En enero, el gobierno de Ecatepec recaudó más de 81 millones de pesos por concepto de impuesto predial y 103 millones por pago de servicio de agua. Esta cifra refleja la implementación de estrategias orientadas a fomentar la cultura de pago entre los propietarios de inmuebles en la demarcación. Seguiremos fomentando el pago de esos derechos e impuestos para que nuestros ciudadanos tengan mejores servicios. Mientras más tengamos más ingresos, tendremos más posibilidad de dar los servicios que requiere el municipio. Desde inicio de año, hay carpas en la explanada municipal, donde los contribuyentes reciben la línea de captura con el importe a pagar, trámite que se realiza en la sucursal bancaria más cercana. El servicio es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 14 horas. Una mayor captación de impuestos permite al gobierno municipal mejorar la seguridad, la calidad de vida y los servicios públicos en beneficio de la población.